Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, bienvenidos. Muchas gracias por estar viendo este video. Como pueden ver, nos encontramos en CBS y estamos aquí para comenzar a realizar las compras de hoy. Les dejé saber el día lunes que aquí voy a estar en CBS casi cada día porque esta semana hay buenísimas ofertas para aprovechar. Ya estamos a miércoles, pero las ofertas comenzaron desde el domingo primero de enero y van a estar vigentes hasta el sábado 7 de enero. Y vamos a comenzar de una vez con las compras de hoy. Hoy vamos a obtener productos completamente gratis. Esta compra que tengo va a ser una compra pequeña que tengo planeado. Va a ser una compra pequeña, pero va a ser una compra buenísima. Revisan la aplicación de iBara porque regularmente cada miércoles ponen nuevos reembolsos. Y hoy nos apareció uno buenísimo, así que vamos a comenzar con la primera oferta. Me imagino que ya saben esta oferta porque es una de las mejores ofertas esta semana en CBS. Vamos a comenzar con cuidado oral. Tenemos cepillos dentales de Oral-B, los paquetes de unidades de 2 o 4. En promoción de compra 1 recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. La mejor opción para esta promoción es comprando los paquetes de 2 de Oral-B Indicator, estos que vemos por aquí. En mi tienda tienen precios regular de 5.49, posiblemente en su tienda es un poquito más barato. Pero precios regular de 5.49, para este producto tenemos cupón digital en una aplicación de CBS de 2 dólares de descuento en uno. Así que 5.49 menos 2, nos toca pagar 3.49. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks por comprar un paquete, haciendo el costo 49 centavos. Pero esta oferta se puso mejor, se puso caliente, porque en la aplicación de iBara nos apareció un reembolso de 2 dólares al comprar un paquete. El reembolso es límite de 3 por recibo. Así que nos van a regresar 2 dólares de iBara haciendo el paquete de 2 cepillos completamente gratis. Más ganancia de 1 dólar y 51 centavos. Una oferta maravillosa. Así que vamos a aprovechar este producto por aquí. En un momento lo voy a pedir, porque como pueden ver, está bajo llave. Vamos a agregar más productos gratis a la compra de hoy. Vamos a agregar más cuidado oral, pero hay que aprovechar cuando hay cuidado oral gratis. Esta semana tenemos oferta en pastas dentales de colgate, incluyendo los colgate Max o 2 en 1. Tienen presión especial a 3.49 y están en oferta de comprados. Recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que voy a comprar estos colgate Max Fresh. 3.49 por 2 es un costo de 6 dólares y 98 centavos. Revisen aplicaciones y vías, pues tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra en 1. Tan solo vamos a utilizar cupón para 1. Así que 6.98 menos cupón de 2. Nos toca pagar 4 dólares y 98 centavos. Nos regresan 3 dólares en la Extra Bucks por comprar 2. Haciendo el costo 1 dólar y 98 centavos. Pero vamos a revisar la aplicación de coupons.com porque tenemos un reembolso de 2 dólares para una pasta dental de colgate. Como no utilizamos cupón en el segundo paquete de pasta dental, vamos a subir nuestro recibo. Coupons.com nos va a regresar 2 dólares haciendo las dos pastas dentales completamente gratis. Otra oferta maravillosa. Vamos a agregar 2 productos más para la compra de hoy que también nos van a salir completamente gratis. Nos quedan un poquito lejitos, pero ahí vamos. Cuénteme, ¿cómo está el clima en sus estados? Porque aquí en New York se acaba de poner súper caliente el día de hoy. Este clima está loco. Hace como dos semanas estaba frisísimo, nos estábamos frisando. Y les comento que hoy me tuve que sacar la chamarra porque está súper caliente afuera, está a 60 grados. Bueno, siguientes productos que vamos a agregar van a ser productos de cuidado facial. Esta semana tenemos una oferta, incluso es oferta vigente no anunciada que les compartí en el primer video de esta semana. Tenemos los productos de Burt's Bee en promoción de compra 2, recibe 4 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. ¿Cuál es la mejor parte de esta oferta? Es que las mascarillas que tenemos por aquí son parte de esta promoción. Aquí en mi tienda estos tienen precios regular de 3.19, creo que en línea están a 2.99, así que posiblemente en tus tiendas estén un poquito más baratos. Pero vamos a agarrar dos de estos. Entonces, ¿cuál vamos a agarrar? Oh, este me llamó la atención este. Este dice que es hydrating. Bueno, vamos, oh, este también es, pero me gustó este porque dice que es con sandía. Interesante. Este es para brightening. Este también me llamó la atención. Bueno, vamos a agarrarnos dos, creo que me voy a llevar dos de estos porque me llamó la atención lo de sandía. 3 dólares y 19 centavos por dos es un costo de 6 dólares y 38 centavos. El día de hoy yo recibí un email de CVS con un cupón de 3 dólares de descuento en selectos productos que incluía maquillaje y cuidado facial. Por aquí les dejo cómo se ve el cupón. Y también les dejo cómo se ve el email para que ustedes puedan revisar sus correos electrónicos y puedan ver si es que también les mandaron ese cupón. Así que 6.38 menos 3. Nos toca pagar 3 dólares y 38 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Bucks por comprar dos productos de Burt's Be. Y haciendo las mascarillas completamente gratis, más ganancia de 62 centavos. Otra oferta maravillosa. Bueno, dejen, voy a pedir el cepillo dental y de ahí nos vamos a realizar las compras para que podamos pagar juntos y les muestro el recibo. Ok, vamos a comenzar. Voy a poner mi número de teléfono ya que es una compra 100% digital. No importa en qué orden pongamos el número de teléfono o la tarjeta. Voy a realizar 3 diferentes transacciones para pagar menos de el bolsillo. Ahí está. 6 dólares y 95 centavos. Select number of CVS. 760. Voy a utilizar 3 dólares con la extra Bucks. Scan coupon now. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Thank you for shopping at CVS. Can't remove all my photos. Place your... 760. Select number of CVS. Extra Bucks para utilizar. Scan coupon now. Touch the continue button. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Ahí está. 3 dólares. Insert coupon into slot near the blinking light. 3 dólares. Insert coupon into slot near the blinking light. Terminamos la compra. Por aquí les muestro los tres recibos porque realicé tres transacciones. Primera compra fue en los Bird's Bees. Aquí tenemos las mascarillas a 3.19 cada uno. El cupón de 3 en cosméticos y cuidado facial. Utilicé 3.36 en Extra Bucks. Paqué dos centavos subtotal y recibí 4 dólares en Extra Bucks de regreso por comprar dos Bird's Bees. Siguiente transacción fue en los Colgate. Por aquí tenemos el recibo. Tenemos dos Colgate a 3.49 cada uno. Cupón digital de 2. Utilicé 4.98 en Extra Bucks. Subtotal de 0. Recibí 3 dólares en Extra Bucks. Solo que esos Extra Bucks los utilicé para la siguiente transacción. Por eso es que no les puedo mostrar. Pero por aquí van a verlo en el recibo. Ahí está el cepillo dental de 5.49. El de Oral-B. Cupón digital de 2. Los 3 dólares en Extra Bucks que utilicé de la compra de los Colgate. 49 centavos subtotal. Y recibí 3 dólares en Extra Bucks de regreso. Ya tan solo falta subir este recibo a la aplicación de iBara para recibir los 3. Perdón. 2 dólares de regreso. Así que espero que esta compra, estas ofertas les ayude. Corran así bien por su cepillo dental. Y si es que ya lo compraron, suban su recibo a la aplicación de iBara. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!